¡Hola, hola! Es el momento del bloque futbolero. Tenemos los cuartos de final de la Copa América 2024 y la Euro 2024. Sí, sí, sí. Bueno, vamos directamente a los cuartos de final de la Copa América. La selección, nuestra selección, la selección de Messi. Bueno, la escaloneta, papá, la escaloneta. Juega mañana a las 22 horas, transmite Telefe y la TV pública si tenés señal de televisión digital abierta, si tenés canales de aire, digitales, obviamente. Bueno, en algunos lugares sigue todavía funcionando la televisión analógica. Acá en la provincia de Córdoba ya casi no funcionan. O están fuera de aire, no sé, están fuera de foco, no sé qué sé yo. Bueno, Taze Sports y Diret TV transmiten para aquellos que tienen sistema de cable y si tienen Diret TV, obviamente. La selección central tenés todo, ¿no? El viernes juegan Venezuela vs. Canadá. El sábado juega Colombia vs. Panamá. Lindo partido, lindo partido. Y el domingo, el plato fuerte, Uruguay vs. Brasil. Sí, sí, sí. La garra charruda vs. la pérdida amarela de los brasileños. Los brasileños. Bueno, ya definidos los cuartos de final de la Copa América, el ganador de la llave entre Argentina y Ecuador se enfrentaría al ganador de Venezuela vs. Canadá. Hay que ver, porque puede pasar que nos podemos juntar de vuelta contra Canadá. Cómo nos costó ese partido, mamita querida, ¿se acuerdan? No, de terror, de terror. Pero bueno, lo ganamos, no ganamos, ahí nomás, pero ganamos. Ahora vamos al cuartos de final de la Euro 2024. España vs. Alemania. Francia vs. Portugal. Países Bajos vs. Turquía. Inglaterra vs. Suiza. Bueno, y sin más, cerrando ya el bloque de futboleros, y poniéndonos serios, hoy hay reunión en la iglesia Comunidad de Fe, creados para ser felices, de la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba. Está en calle Güemes 150, al lado de la Hotel Fasta. Bueno, te invito, este miércoles a las 20 horas, tenemos reunión de oración, adoración, y también tenemos predica de la palabra a cargo de alguno de nuestros hermanos, alguno de nuestros hermanos va a predicar. Y bueno, siempre trae una palabra fresca, Dios trae una palabra fresca a través de uno de nuestros hermanos. Bueno, te invito, Güemes 150, al lado del Hotel Fasta, te invito, este miércoles a las 20 horas, nos vamos a encontrar ahí. Bueno, hoy tuve la oportunidad de invitar a alguien ahí, y estuve hablando ahí con una albanina, que estaba vendiendo bolsas de residuos, y vendo bolsas de residuos, bueno, cuando vendo por la calle también, pero bueno, la cuestión es que, eh, te invito a la reunión, siempre los miércoles son especiales, son especiales, qué lindo, qué lindo es juntarnos todos en la casa de Dios, para recibir lo que nos quiere dar, no, no, es algo hermoso, y algo precioso. Bueno, eh, bendiciones, nos vemos en el próximo video, chau, 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 hasta el próximo video, bye, que Dios los bendiga.